Noches en Familia Lunes, Martes, Miércoles y Viernes a las 8 de la noche Disfruta nuestra transmisión en vivo por nuestros canales digitales en YouTube Misión Paz TV Facebook Arroba Misión Paz Iglesia Arroba John Milton R Instagram Arroba Misión Paz Arroba John Milton R Y nuestra página web www.misionpaz.org Descarga nuestra app Misión Paz Recuerda compartir con nosotros tu experiencia en casa Con el numeral Misión Paz en Casa Tomándote una foto y etiquetándonos en todas nuestras redes sociales Misión Paz Mi casa, tu casa, nuestra casa Música